¿Qué es lo que yo planteo? Pues que todo el que quiera que participe en la encuesta. ¿Quién va a decidir? Pues la gente, al que la gente quiera. ¿Y yo a quién voy a apoyar? Al que salga mejor en la encuesta. Dice, hace la encuesta y ahí se decide, se resuelve. Y en el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntar a los legisladores, pero no sobre la presidencia. Le pregunté, porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación. Y entonces contestaron sí, y la verdad que es un extraordinario secretario de Gobernación. Lo otro no me corresponde a mí. Pero no sólo se trata, si se está pensando en eso, en Adán. No, podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta. Y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard. Donde no veo que haya materia, es en el bloque conservador. Morena, la esperanza de México. Hasta la próxima.